Muy buenas tardes, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, el capitalismo, que es el sistema económico y político que rige nuestro planeta actualmente. Nos enfocaremos en la manera en que este afecta nuestra vida diaria. Primero que nada, nos enlazaremos con el señor Carlos Mar, quien nos dará su opinión sobre este tema. Adelante, Carlos. Muchas gracias, conductora. Hoy yo les hablaré sobre el capitalismo, el motor de la historia en la lucha de clases. Capitalismo es un sistema donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho. En el capitalismo hay dos clases. La primera son los capitalistas, que son los que poseen la propiedad privada para producir, comerciar y para el intercambio. En este grupo son los obreros, que al no poseer nada de esto, tienen que trabajar para los capitalistas. Pongamos un ejemplo, dos niños. El primero es hijo de obreros y el segundo, hijo de empresarios. El primero, cuando se vuelve adulto, puede aspirar a lo mucho a heredar la casa de sus padres. Al no poder sobrevivir con esto, tendrá que trabajar para los capitalistas. Este niño pertenecerá a la clase obrera desde su nacimiento, no porque él lo elija, sino porque la sociedad así lo establece. El segundo, hijo de empresarios, podrá aspirar a herdar la empresa de sus padres. Aquí vemos que estos dos niños pertenecen a clases sociales diferentes. Uno será dueño de los medios de producción y el otro trabajará para esto. Que se basa en la acumulación ilimitada de capital, lo cual influye actualmente en la problemática ambiental en la cual estamos viviendo. Lamentablemente, la explotación desmedida de los recursos naturales y humanos beneficia al pronto acumulamiento de dinero, pero no para todos, claro. De este modo, se producen miles de productos con materiales sumamente contaminantes, incitando a la sociedad a consumirlos compulsivamente. Estos productos tienen una vida muy corta y tienden a ser desechados para volver a adquirir uno nuevo, volviéndose esto un círculo vicioso. Como por ejemplo, con los aparatos electrónicos como los iPods o con la ropa. Es por ello que con el paso del tiempo se produce una acumulación excesiva de residuos que solamente contaminan. Este sistema también crea un problema social, como lo dijo Marx, la pobreza, la cual podemos ver diariamente a nuestro alrededor, pues cuántas personas no sufren por falta de dinero para cubrir sus necesidades básicas. Ahora, veremos cómo afecta el capitalismo en nuestra vida diaria. Esta no. No, ya me lo puse ayer. Ya me lo puse una vez. ¡Ay, no! Quiero comprar nuevas. No, tampoco. Ah, yo no me gusta un celular. Lo puse a mi papi que me compre otro. Ay, yo tampoco. Yo quiero uno nuevo, ¿para qué quiero esto? También me vendría bien una nueva Mac. Con eso de que ya hay una vida te voy a pedir otra. Y iPod, ¿por qué no? Ya llegó una nueva generación. Si mi hermanita puede tener tantos juguetes, tantos muñecas, ¿por qué no puede tener el nuevo iPod? Como podemos ver, México es un país capitalista, en donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Como vimos en el video, la hermanita de Andrea tenía muchos juguetes. Andrea tenía muchísima ropa y todavía quería más. El consumismo es un problema que causa el capitalismo y a base de esto hay mucha contaminación, ha causado muchas enfermedades. Hay exceso de desechos que ya no sabemos qué hacer con ellos y también la gente está muy endeudada por comprar tanto, por no saber gastar su dinero. Para concluir, los invitamos a que no se dejen llevar por el consumismo, pues estamos causando un grave problema a nuestro planeta. Y como el gran pensador, Gandhi dijo, si quieren ver un cambio en el mundo, los primeros que debemos de hacerlo somos nosotros. Gracias y nos vemos hasta la próxima.